¡Suscríbete! 9 herramientas Asamblea en la carpintería Adaptación de una fábula de origen desconocido Cuentan que una vez en la carpintería Un martillo, un tornillo, un trozo de papel de lija y un metro Decidieron organizar una reunión Para hablar sobre algunos problemas que había surgido entre ellos Si bien las herramientas eran trabajadoras conocidas de toda una vida La discusión apareció a propósito de cuál de ellas era la más importante en el taller Y debía, por lo tanto, quedarse con la presidencia para dirigir los debates A pesar de su buena disposición Pronto surgió un problema Chocaban tanto que ni siquiera eran capaces de acordar ¿Quién tendría el honor de dirigir el debate? Esta vez el asunto se pasaba de castaño a oscuro Y era urgente acabar con las disputas Oído El altercado se desarrolló en los siguientes términos El martillo fue quien dio comienzo a la pelea Y con dos imponentes golpes ordenó silencio Lo que obligó a las demás herramientas que parloteaban sin escucharse A enmudecer Asustadas Reivindicaba la presidencia Pues consideraba que era quien debía dirigir la caja de herramientas Por ser el mejor Sus opiniones eran firmes y contundentes Saberes respecto de los cuales nadie, pero nadie Podía albergar la menor duda En un principio El tornillo y la lija Pensaron que era un buen candidato Pero en un pispas Cambiaron de opinión El tornillo no se cortó un pelo Y explicó sus motivos ¿Cuáles serán? Mira Pensándolo bien, martillo No debes ser tú el que dirija la asamblea Eres demasiado ruidoso Siempre golpeándolo todo Lo siento Pero no serás el elegido Ay, ay, ay El martillo se enfadó muchísimo Porque se sentía perfectamente capacitado para el puesto de moderador Rabioso contestó Con que sí, ¿eh? Pues si yo no puedo, tornillo Tú tampoco Eres un inepto Y solo sirves para girar y girar sobre ti mismo Como un tonto ¡Ja! ¡Abracé visto! Al tornillo le pareció fatal Lo que dijo el martillo Se sintió tan airado Que por unos segundos El metal de su cuerpo se calentó ¡Auch! Y se volvió de color rojo A la lija ¡Ay! Le pareció una situación muy cómica Y le dio un ataque de risa ¡Ja, ja, ja, ja! Que desde luego no sentó nada bien a los otros El tornillo muy irritado Le increpó ¿Y tú de qué te ríes, ridícula lija? ¡Ja, ja, ja, ja! Ni en sueños Pienses que tú serás la presidenta de la asamblea Eres muy... ¡Ja, ja, ja, ja! Y acercarse a ti es muy desagradable Porque rascas Y tienes fricciones con los demás No te mereces un cargo tan importante Y me niego a darte el voto ¿Cómo te quedó el ojo, ah? Pues yo también me niego Dijo el martillo La lija estuvo de acuerdo Con la condición de que fuera expulsado el metro Que siempre se la pasaba midiendo a los demás según su medida Como si fuera el único perfecto ¡Ja, ja, ja, ja! Las cosas se estaban poniendo feas Pero que muy feas Y estaban a punto De llegar a las manos ¡Qué garrote era! Por suerte Algo inesperado sucedió En ese momento crucial Entró el carpintero Al notar su presencia Las herramientas enmudecieron Y se quedaron quietas Y se quedaron quietas Como estacas Desde sus puestos Observaron Como ajeno a la bronca Colocaba sobre el suelo Varios trozos de madera Y se disponía A fabricar Una hermosa mesa Como es natural El hombre necesitó Diferentes utensilios Para realizar el trabajo El martillo Para golpear los clavos Que unen las diferentes partes El tornillo Para hacer agujeros Y dar solidez El metro Para medir Y la lija Para quitar Las rugosidades De la madera Y dejarla Lustrosa La mesa quedó Fantástica Y al caer la noche El carpintero Se fue a dormir En cuanto reinó El silencio En la carpintería Las herramientas Se juntaron Para charlar Pero esta vez Con tranquilidad Y una actitud Mucho más positiva Entonces La asamblea Reanudó La deliberación Acto seguido Tomó la palabra El cerrucho Y dijo Señores Señores Ha quedado Demostrado Que tenemos Defectos Pero el carpintero Trabaja Con nuestras Cualidades Eso es Lo que nos hace Valiosos Así que No pensemos Ya En nuestros Puntos malos Y Concentrémonos En la utilidad De nuestros Puntos buenos El martillo Fue el primero En alzar La voz Amigos Estoy Muy avergonzado Por lo que sucedió Esta mañana Nos hemos dicho Cosas horribles Que no son ciertas El tornillo También se sentía Mal Y Le dio la razón Es cierto Hemos discutido Echándonos en cara Nuestros defectos Cuando en realidad Todos tenemos Virtudes Que merecen La pena La lija Y el metro También estuvieron De acuerdo Si chicos Todos valemos Mucho Somos imprescindibles En esta carpintería Mirad Que mesa Tan bella Hemos construido Entre todos La asamblea Concluyó Entonces Que el martillo Era fuerte El tornillo Unía Daba fuerza La lija Era especial Para afinar Y limar Asperezas Y observaron Que el metro Era preciso Exacto Entonces Se sintieron Orgullosos De sus fortalezas De trabajar Juntos Y ser capaces De producir Muebles preciosos Tras esta Reflexión Se dieron Un fuerte Abrazo De amistad Formaban Un gran Equipo Y jamás Volvieron a tener Problemas Entre ellos Y Colorado Colorín Esta asamblea Llegó A su fin Singarratúm Marratavilla Vamos con Brujimoraleja Valora siempre Tu propio trabajo Y el de otros Todas las personas Tenemos muchas cosas Buenas Que aportar A nuestro entorno Y A los demás Yo Soy Mimi La brujita De los cuentos Compartiendo cultura Desde el corazón Suscríbete Comparte mis videos Con tus amigos Brujibesos Y Chao Chao Chau 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 Gracias.